¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin ti el cielo ya no tiene luz Sin ti ya no quiero vivir No podía olvidar tus sueños Tantas llorancias, tan dulces Me trataba, me llevaba a sentir Tantas veces, me fascinando por mi amor Mi corazón me dio Sin ti, nada me parece igual Sin ti ya no quiero vivir Sin ti el cielo ya no tiene luz Sin ti ya no quiero vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Con servicio! ¡Regresamos! ¡Regresamos!